¡Todas! Es más práctico asumir que todas son falsas que intentar averiguar cuáles son las auténticas. Trustpilot publicó que en 2020 identificaron 2.209.000 reseñas falsas. En una publicación parecida, Google informó que bloqueó 100 millones de reseñas falsas y bloqueó 7 millones de perfiles falsos. Bien, parece que está todo controlado, ¿por qué preocuparse entonces? Porque ninguno de los dos mencionan la cantidad que no detectan. Y porque por mucho que se esfuercen todas las reseñas incluidas las de Trustpilot y Google, se pueden comprar fácilmente. Es un negocio que mueve tanto dinero que se actualizan constantemente para volverse indetectables. Mientras Google alardeaba en 2021 de sus nuevas tecnologías, este youtuber Honest Guide demostró el año pasado que lo único que hace falta es una búsqueda rápida en Bing. Una reseña por 6 euros, 10 por 50, 30 por 190, hacen descuentos si compras más. Y más que preocuparte de que estas páginas existan, debería preocuparte de quiénes están pagando por esto, que es básicamente todo el mundo. Restaurantes, hoteles, clínicas dentales, inmobiliarias, agencias de viajes, clínicas de rehabilitación, tiendas de Amazon, por supuesto. Las reseñas se pueden y se compran de mil maneras, esta quizás sea la más básica y directa, pero no la única. Bunker 15 ofrece asesoramiento en redes sociales e ingeniería promocional automatizada para ayudar a que su película llegue a los mejores críticos y personas influyentes. Bunker 15 es una empresa de publicidad totalmente legal que, entre otras cosas, actúa como intermediario entre las películas y los críticos. Esta empresa ha estado y presumiblemente está comprando reseñas en Rotten Tomatoes y no una que te cree alguien en India con una VPN. Reseñas de críticos con más o menos prestigio. Reseñas que, pese a estar compradas, jamás ninguna tecnología podrá decir que es falsa si antes no demuestras que ha habido una compensación. Y como te podrás imaginar, eso es prácticamente imposible de demostrar. Paul Schrader dijo, el sistema está roto, el público es más tonto, la gente normal ya no revisa las reseñas como antes, Rotten Tomatoes es algo que los estudios pueden manipular y así lo hacen. Vulture publicó este artículo y, por supuesto, al ponerse en contacto, Bunker 15 negó cualquier acusación. Realmente no son tontos, sus correos electrónicos no dicen específicamente que quieren una crítica positiva, pero sutilmente dejan caer que quienes lo hacen suelen tener más trabajo. Este punto lo retomaré más adelante en otro contexto. Es esta sutileza la de que los dos saben de qué están hablando pero sin decirlo en voz alta lo que permite que siga existiendo y no va a cambiar, porque, como dijo Paul, el público es idiota. Sale The Whale con una puntuación de 84%, semanas más tarde bajó a 64%. Sale Blond, la biografía de Marilyn Monroe con una puntuación de 86%, semanas más tarde bajó a 42%. ¿Significa esto que te tienes que fiar de las reseñas tardías de la gente normal? No, en absoluto. Si las compradas son falsas, la de la gente corriente no son fiables porque nunca sabes qué están reseñando y qué capacidad intelectual tiene quien lo está reseñando. Verás. ¿Verdad que en la imagen pone que para parar la música tienes que darle un toque? Bueno, ¡Tres estrellas! Porque, para mi gusto, tendría que tener que poder pararse la música cuando le dices que se pare. No me extrañaría que sí se pueda, pero no sepa hacerlo. ¿Otro? Limpiador jabonoso para madera. Tres estrellas. No me gusta. ¿Por qué? Porque el limpiador jabonoso hace mucho jabón. Bueno, este de cuatro estrellas tiene que decir algo de interés. A ver, tengo mascotas. ¡Ey! Eso está genial. ¿Y el limpiador qué tal? El que da una mala calificación porque no le dejaron entrar cinco minutos antes del cierre. El que se queja porque la camarera no sonreía. El que pidió una edición de libro equivocada sabe que es su culpa. Pero aún así se queja. El que valora el servicio de entrega y recogida y no el producto. El que valora positivamente una película porque hay mucha diversidad. O el que la valora negativamente por lo mismo. El que tiene internamente su propio sistema de valoración y que cumpla su función. Es diferente según la persona. Como esta regleta. Cumple con su función. Cinco estrellas. Sí, lo veo, lo veo. Y abajo, cumple con su función. Tres estrellas. ¿Pero qué es este estándar? ¿Qué más quieres que haga además de cumplir su función? ¡Que te cocine! Además, parece que está esperando decepcionarse y por si acaso lo valora mal. De momento, una semana, todo ok. Veremos con el tiempo. Es increíble la cantidad de reseñas que hay en Amazon de gente que no sabe cómo funciona el producto. O lo usan para algo diferente y se quejan de que no sirve o los que yo ya no sé que están valorando. Muy buen aspirador, pero a la perra labrador no le gusta. Funciona muy muy bien. Eso sí, solo lo pude probar con mi perra la primera vez. Hace mucho ruido y salió corriendo. Ahora, cada vez que nos ve con esto en la mano, aunque no esté funcionando, se va con bastante prisa de la habitación. Y el de abajo. Ni tiene una batería inmortal ni una succión extrema. Esa es la conclusión después de comprar una aspiradora de mano de 50 euros que dice claramente en el título que tiene una autonomía de 25 minutos. Y además la valora intentando limpiar el coche. ¡El coche! Que yo usé la aspiradora industrial esa de las gasolineras que tienen más potencia chupando que una soltera a los 40. Y no había manera de limpiarlo. Eso crea una media que no es un indicativo fiable de la calidad. Para lo que sí sirve es para crear una ilusión de validez. Porque las reseñas no es más que otra herramienta del marketing. No entiendo por qué la gente no escribe nada útil. Se desviven en escribir idioteces y hay que premiarlos por eso. Esperaba leer alguna reseña que me diera a luz sobre la jugabilidad o algo, pero nada. Dado que está plagado de reseñas estúpidas, inútiles y sin sentido, tuve que comprarlo y jugarlo por mi cuenta. Para que conste, se está quejando de comentarios de este tipo, en este caso, de Hades 2. No he recomendado. No me puedo coger al sapo. O el comentario de al lado. Hades 2 igual a Sex 2. Steam entiende lo que son las reseñas inútiles. Cuando no están intentando ganar premios con una reseña graciosa, la usan para protestar con algo ajeno al juego. Cuando le devuelvan la posibilidad de comprar el juego en los países bloqueados, pongo reseña positiva. Y... ¿por qué? La queja fue porque Sony, el editor, quería hacer obligatorio tener una cuenta PlayStation Network para poder jugar a Heldiverse 2, lo que dejaba a muchísimos países sin poder jugar porque no pueden crearse una cuenta de Sony. Según decían, eso afectaba a 177 países. El juego seguía siendo el mismo y el estudio no tenía nada o poco que ver con esa decisión, pero de un día para otro las calificaciones pasaron a ser mayormente negativas. Luego Sony se echó para atrás y la gente cambió de nuevo las calificaciones, aunque el anterior, el que he mostrado, se olvidó y la dejó negativa. Reseñas como modo de protesta. Otra razón para no tenerlas en cuenta. Se les ha dado el nombre de Review Bomb, es tan cutre como cualquier otro activismo digital y tiene la misma eficacia que es... Ninguna. ¿Dices que lo de Heldiverse 2 funcionó? Se echaron para atrás, sí, pero no por las reviews. Sony solo se retractó después de ver que Steam hizo una excepción para aceptar devoluciones si eras uno de los países afectados, por más horas que tuvieras jugadas. ¿Y sabes que es así? Que las reseñas no hicieron nada, porque poco después anunciaron que Ghost of Tsushima requerirá tener una cuenta PlayStation Network y las reseñas actualmente son muy positivas. Lo ves, no han dado marcha atrás, han retrasado un poco el plan, solo eso, y eventualmente lo intentarán de nuevo con Heldiverse 2. Borderlands 3 en su salida lo criticaron masivamente porque, según decían, la historia era woke, progresista. Buen gameplay. Pero la historia está escrita por un usuario de Twitter. Doscientas treinta y tres horas jugadas y no recomendado. Hoy por hoy la puntuación es muy positiva. Rocket League se criticó porque lo había comprado Epic Games. Epic Games lo está matando lentamente. Durante años fue un buen juego, pero ahora lo han convertido en un sacadinero con microtransacciones. Pues no solo no afectó a la popularidad, sino que al pasar a ser free to play la base de jugadores aumentó ligeramente y se mantiene increíblemente bien. Si la queja es solo por las microtransacciones, smurfs, calidad del matchmaking… Bueno, bienvenido al club. League of Legends, Overwatch 2, ocasionalmente Street Fighter 6, se quejan diariamente de lo mismo. Personas que han jugado diez mil horas y siguen jugando no te recomendarán su juego porque están quemados. Gear 5 fue también bombardeado por la historia progresista y microtransacciones. Llegó a tener durante dos o tres meses una valoración mixta en Steam. Me sorprende ver que tiene la misma tienda que un juego free to play, con skins feas que valen mucho. Literalmente, un abuso con el tema de la tienda. Ahora la valoración es mayormente positivas. Yo en su día escribí una review, mira. Pese a que parece que se desarrolla de manera interesante, al final lo estropea, seco, repentino. Todo lo que haces a lo largo de la historia no sirve para nada. No eres un personaje que influye en el desarrollo. Eres un espectador al que le cuentan lo que pasará, haga lo que haga. Ese soy yo, diciéndote que la historia es mediocre, la jugabilidad como los anteriores, odiando el meta de la escopeta en el online. Y aún así recomendándolo porque, dentro de lo que cabe, es un buen juego. ¿Por qué siguen poniendo tiendas en juegos que son de pago? ¿Es que no aprenden? Sí, si precisamente lo hacen es porque están aprendiendo. Aprenden que recibirán algo de odio de los fanáticos durante un tiempo, pero se pasará. Ese es el mensaje que han aprendido estos años. Literalmente, la opinión de los más fanáticos no importa. El activismo que creen estar haciendo se ignora porque siguen sin entender que son minoría. Se cabrean y resaltan puntos que para el resto de los jugadores no es importante. Que tiene una tienda. Vale, tampoco la iba a usar. Pero, ¿no te cabrea el hecho mismo de que exista la falta de ética en ponerla en un juego de pago el mensaje que enviamos diciéndoles que nos parece bien? Es que no me quita el sueño. No. Y esa es la mayoría. No les importa los mensajes políticos, quién sea el protagonista, la diversidad, skins por 500 dólares o tiendas en juegos de pago. Solo juegan un poco en su tiempo libre y se olvidan. Te lo prometo, existe gente así. Y son mayoría. En junio de 2017, Grand Cephauto 5 tuvo un gran pico de reseñas negativas. Si vas a mirar por qué, dicen. Take 2 ha prohibido los mods en GTA 5. Y al mismo tiempo, para mi sorpresa, cuando entré al online, no había más que hackers. Esa era la idea inicial de Take 2, prohibir los mods en el modo online, pero por alguna razón terminaron afectando a todos. Puestos que esa nunca fue su intención, habilitaron de nuevo los mods para el modo unjugador. Y las reseñas no tuvieron nada que ver. Nier Automata tuvo dos bombardeos, uno por parte de los chinos que exigían su idioma, y otro en 2021, porque tardaron un poco en parchear el juego. Sonic Mania se criticó por tener, de nuevo, un sistema antipiratería que obliga al jugador a estar conectado a internet para poder jugar y ocasiona ciertos problemas de rendimiento. Un castigo para los que no tienen esa opción. En un mes se olvidaron, y el juego ahora es muy positivo. Firewatch fue un objetivo cuando no se les ocurrió mejor cosa que enviarle una reclamación a PewDiePie y alentar a todos los demás desarrolladores a hacer lo mismo. Su motivo fue los comentarios racistas que en algún momento dijo PewDiePie y no quería que su juego se asociase a él. Lo malo es que lo de PewDiePie fue un desliz, se disculpó un millón de veces y creo que hasta el día de hoy se sigue disculpando. Pero su llamamiento a cerrarle el canal era una maldad directa, planificada y fría. ¿Alguien se equivoca? ¡Vamos a destruirle toda su vida! Más tarde, Firewatch reconoció que se había excedido y borró los tweets. Claro que en ningún momento pidieron perdón, siguen odiándole porque creen que es un racista encubierto. Superhot VR eliminó años después de salir del juego escenas donde tenías que dispararte o saltar de un edificio para regresar al mundo real. Porque sencillamente dejó de gustarles. Las reseñas lo criticaron masivamente llamándolos Snowflakes, que solo buscaban elogios por ser moralmente superiores. Han quitado partes donde tienes que matarte. Lo encuentro un poco extraño cuando toda la premisa del juego es matar gente. Esto es simplemente una basura de superioridad moral, como todos los demás desarrolladores en estos tiempos que intentan complacer a los Snowflakes de Twitter. Matarse malo, matar bueno. No hagas que toda tu estrategia de marketing se centre en ser provocador y luego te sientas progresista eliminando contenido provocador del juego. De esa manera consiguieron que durante un mes o dos estuvieran mayormente negativo y Steam dejó de contar esas reseñas por considerarlas fuera de tema. Sí, el eterno debate. Matar bueno, pezón malo. Ciertamente fue un movimiento extraño. Quizá hubo algún cambio en el sistema de calificaciones Peggy y lo quitaron preventivamente para no subir la edad. Y simplemente fingieron hacerlo diciendo que ahora eran más sensibles, vete tú a saber. O a lo mejor es verdad eso de que la gente cambia. Y simplemente dejó de parecerles bien. En las películas, el review bomb es ligeramente diferente. Allí la queja a casi siempre se centra en cambiar el género o la raza de los protagonistas. Centrarse más en explicar la orientación sexual de los personajes que en desarrollar una buena trama. El mundo del cine es más complicado porque, por un lado tienes Los Cazafantasmas de 2016, una película que mires como la mires es mala. Pero cuando se comenzó a criticar les faltó tiempo para llamar misóginos a todo el que no le gustara. Y por otro lado, ves que criticaron en exceso el capítulo 3 de The Last of Us por contar la historia de una pareja gay. Ahora sabiendo esto, ¿el último Jedi es mala o no gusta porque la protagonista es mujer? ¿La sirenita es mala o la critican porque no es una pelirroja blanca? ¿La capitana Marvel es mala o el activismo de la actriz es lo que se está criticando aquí? ¿El nuevo Doctor Who es malo o no gusta que el protagonista sea negro y gay? Y también se puede hacer al revés. ¿La sirenita es buena o solo te gusta por la representación? Han conseguido que de verdad no puedas fiarte. Buenas o malas críticas son todas inservibles. En cuanto a las reseñas que puedes encontrar en YouTube y Twitch, tampoco te fíes porque, por un lado, tienes los casos como Marvel Rivals. En el contrato que firmaron para tener acceso anticipado incluyeron una cláusula que decía Los creadores de contenido no pueden hacer comentarios que afecten a la reputación del juego. Como comentarios satíricos, despreciar la jugabilidad o hacer comparaciones maliciosas. Porque, bueno, por si no lo sabías, Marvel Rivals es el verdadero Overwatch 2. El caso es que algunos de esos creadores lo mostraron y seguidamente fueron expulsados de la beta. Viendo que el drama se estaba publicando en Twitter, Marvel Rivals se disculpó y readmitió a esas personas. No sé si rehicieron el contrato o no, pero eso da igual. Porque lo más interesante ya había pasado. Retomando el punto anterior, el que los críticos más favorables tenían más trabajo. La razón por la que no te puedes fiar no son por los contratos, sino porque viven de esto. No hace falta que especifiquen nada, porque todos entienden que si quieren seguir trabajando con esa u otras marcas, tienen que ser amables con las críticas. Si ves la reseña de Marcus Brownlee sobre el Cybertruck de Tesla, verás a lo que me refiero. Cuando lo único que tendría que salir de tu boca es que es una mierda sobrevalorada y por algunas demostraciones que han hecho peligroso porque te puedes pillar los dedos. Escuchas que a los 3 minutos se refiere a la forma como interesante, nunca vista antes. Que por algo será. O elogia que el volante según la velocidad amplía o reduce el ángulo necesario para hacer un giro completo, pero en ningún momento menciona que por eso hay cierto retraso en la respuesta. No, no, la forma no es interesante, es un crimen visual. La gente no te graba por la calle porque seas interesante, te graba porque estás haciendo el ridículo. Se preguntan por qué alguien gastaría 100.000 en esa cosa cuando un Corvette es ligeramente más barato y mejor. Y pongo este ejemplo porque considero que Brownlee es de los pocos que pueden considerarse genuinos y aún así no pude evitar usar esos eufemismos empresariales cuando saben que tendrían que ser más directos. En el fondo no dejan de ser como reviews pagadas, solo que no se especifica y por esa misma razón puede seguir existiendo. ¿Lo entiendes? No te estoy pidiendo que valores bien el juego, película o producto. Solo te estoy diciendo que quienes no lo hacen no vuelven a trabajar con nosotros, así que... De lo que quieras. Sobre el juego multiversus. El juego está bien hasta que te toca contra un gordo sudoroso que no ha salido de casa desde hace 3 años y te hace un combo que te mata de una. No exagero. Debería ser delito que una reseña así tenga el mismo peso que las demás. Así que asume que todas las reseñas son falsas. O bien están compradas, influenciadas, hechas por personas realmente estúpidas, hechas solo para hacer gracia, hechas para conseguir algo a cambio, siendo usadas como herramienta activista. Tenerlas en cuenta no te hace un consumidor más sabio. De alguna manera, te hace más idiota. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Gracias.